de los contenidos que yo consiguero y me parece que ustedes también son de la misma opinión que estuvieron un poco más débiles en la prueba de cátedra no sé si comparten conmigo esta apreciación que es cirrosis y el tema de las arritmias y electro en general no sé qué piensan ustedes con respecto a eso ¿Están de acuerdo? ¿Sienten que algo más faltó? Dígame, Isaac Sí, que fallamos en eso personalmente yo fallé más que en eso Ya, y el resto ¿Sí? También sienten que eso faltó un poco Súper, entonces esta es la oportunidad para que repasemos esos contenidos hagamos algunos ejercicios sobre electro sobre electro que se van a dar cuenta que en realidad no es un tema tan difícil hay que conocer un poco el papel de electro para poder obviamente qué es lo que yo creo que a ustedes les interesa venga que es reconocer una arritmia ¿Ya? Pero hay que partir de lo básico que es reconocer el papel las características del papel cómo calcular por ejemplo una frecuencia cardíaca qué es lo que vamos a revisar hoy día ¿Ya? Recuerden que la prueba es el próximo miércoles me parece entre tantas fechas y chiquillos disculpen pero no me acuerdo me parece que es el próximo miércoles de todas maneras recuerden que esto es voluntario pero las condiciones son las mismas que yo les di para la prueba de fármaco si bien la mayoría mantuvo su nota en fármaco hubo un porcentaje de alumnos que subieron su nota lamentablemente hubieron unos pocos que bajaron su nota espero que sean más los alumnos que suban su nota en la prueba de adulto porque sobre todo van a ser dos temas yo voy a preguntar si Rosy y Electro nada más que eso y más que Electro Arritmia que es lo que me interesa que aprendan a manejar así que recuerden que esto es voluntario para los que quieran la clase yo los invité a todos porque me parece importante que todos revisen nuevamente este contenido y la clase va a quedar grabada en el Drive y esta presentación del día yo ya la subí además les dejé una guía me imagino que habrán tenido tiempo de verla es una guía de Electro para que identifiquen algunas arritmias algunas son más fáciles que otras obviamente luego la próxima semana les voy a mandar la guía corregida para darles un tiempo para que reconozcan las arritmias y las puedan trabajar no sé si tienen alguna duda chiquillos antes de que empecemos dime Sergio ¿qué es lo que se hace? ¿qué prueba? ¿cuál? ¿la de cátedra? ¡ah! sí, yo creo que selección múltiple desarrollo ya no voy a hacer completación porque me da la impresión de que les genera un poco más de confusión por ejemplo les puedo poner un trazado y que calculen la frecuencia cardíaca que es lo que vamos a revisar hoy día y se van a dar cuenta que en realidad es súper fácil y eso les va a ayudar también con el puntaje ¿cómo que no, Monserrat? ustedes tienen que aprenderlo ya pues no me ponga esa carita si tienes que aprenderlo es ahora o nunca chiquillos y se van a dar cuenta que es súper fácil no tiene nada del otro mundo ni siquiera hay que usar una fórmula como el fármaco que puede ser que eso les haya complicado un poquito te vas a dar cuenta Monserrat y tú eres avilosa y todos son avilosos que es súper fácil calcular una frecuencia cardíaca ¿ya? ya chiquillos entonces con respecto al formato para que se queden tranquilos selección múltiple de algunas preguntas de desarrollo solo electro arritmias en general y cirrosis nada más no voy a preguntar nada más ¿ya? entonces empecemos con la clase les pido disculpas si es que hay algunas interrupciones o ruidos molestos andan mis perritas por allí y además mi vecino está atalatrando así que si es que hay mucho ruido les pido disculpas chiquillos lo primero que vamos a hacer es reconocer y conversar un poco sobre la fisiopatología de la cirrosis hepática ojo es cirrosis hepática no es en el riñón ni en ninguna otra parte del cuerpo por favor de lo que vamos a hablar es del hígado ¿ya? luego reconocer las complicaciones de la cirrosis que finalmente es lo que va a provocar la morbilidad y la mortalidad del paciente con cirrosis intervenciones de enfermería para cada diagnóstico ¿ya? creo que también tienen cierta confusión con respecto a los diagnósticos y a las intervenciones si bien hay intervenciones que son transversales yo sé que ustedes usan mucho el tema del control de signos vitales y está bien pero ¿qué cosas de los signos vitales o qué parámetro me interesa valorar por sobre otros? ¿ya? habitualmente cuando tratamos a un paciente con una infección ¿cierto? ponemos énfasis en qué cosa ¿cuál de los parámetros vitales nos interesa mirar y valorar con mayor frecuencia? ¿fiebre? la fiebre ¿cierto? o en realidad la temperatura si es un paciente hipertenso ¿qué cosas vamos a valorar de manera más frecuente? sobre todo si está con por ejemplo una infusión de nitroglicerina acuérdense cuando hicimos la simulación el día martes ¿qué cosas teníamos que controlar? ¿la? la presión y el pulso ¿cierto? sobre todo la presión arterial si estamos administrando un medicamento para bajar la presión arterial tenemos que controlar la presión arterial así que no está mal chiquillos que me pongan control de signos vitales pero a mí me interesa que sepan por qué van a controlar signos vitales y cuál de los parámetros ustedes debieran valorar con más frecuencia luego vamos a bueno identificar las intervenciones para cada diagnóstico reconocer ondas, segmentos e intervalos del electro y qué significa cada uno si ustedes quieren aprender a reconocer arritmias lo primero que tienen que hacer es aprender qué significa cada onda cada segmento cada intervalo en el electro hay un dicho que dice yo tengo que ordeñar la vaca primero antes de hacer el queso y es precisamente lo que tenemos que aprender a hacer no podemos leer un electro sino aprendemos primero qué significa cada onda cada segmento cada intervalo y luego algunas fórmulas súper sencillas para calcular frecuencia en el electrocardiograma obviamente no tengo el trazado aquí en físico pero les traje algunas imágenes para que ustedes aprendan a calcular frecuencia cardíaca que es lo básico que es lo primero que tenemos que hacer cuando tomamos un electrocardiograma reconocer si es regular o irregular antes de ponerle el nombre a la arritmia tenemos que saber si es un ritmo regular o un ritmo irregular luego la frecuencia cardíaca para clasificarla en una taqui taquiarritmia o una bradiarritmia y de ahí a partir de las otras alteraciones que encontremos le vamos a poner el apellido taquicardia sinusal taquicardia paroxítica supraventricular taquicardia ventricular etcétera entonces lo primero que vamos a hacer es reconocer la fisiopatología de la cirrosis qué es la cirrosis cuando yo les pedí que definieran cirrosis la cirrosis es una patología de carácter crónico es decir al paciente no se le va a pasar la cirrosis cuáles son las causas más frecuentes yo sé que eso ustedes lo saben en orden de frecuencia cuál es la causa más frecuente de la cirrosis hepática en Chile y en general a nivel mundial dime eso profe alcoholismo es que no te escuché el alcoholismo luego está la causa posnecrótica cierto que se da en respuesta a cuadros de hepatitis a repetición cierto un paciente que que sufre hepatitis a repetición sí puede sufrir una cirrosis hepática hepatitis B y C sobre todo que son las de transmisión sexual o por o por contaminación con sangre la verdad es que además de esas causas Monserrat la alcohólica la posnecrótica y la biliar en ese caso estaríamos hablando también de otra patología cuando hay cálculos habitualmente en la vesícula biliar o a nivel del coleodoco esto puede producir alteraciones también a nivel del hígado la anemia no sé qué relación podría tener con la enfermedad de Wilson creo que es la enfermedad de un de no me acuerdo si es una enfermedad autoinmune o de las vías biliares recuérdame un poquito Camila si tú leíste más al respecto cuéntanos creo que es una enfermedad hereditaria que se causaba algo neurológico puede ser la hepatitis no recuerdo muy bien por eso preguntaba puede ser que la enfermedad de Wilson sea de carácter autoinmune no me acuerdo en este momento y hay enfermedades autoinmunes que atacan como ustedes saben a los mismos órganos del paciente por tanto podría ser causa de cirros y hepática en general cualquier daño que ocurra de manera frecuente y permanente en el tiempo podría efectivamente provocar cirrosis pero dentro de las causas más frecuentes estarían la cirrosis alcohólica la posnecrótica y la biliar la anemia no sé Montserrat por qué podría provocar anemia la anemia más bien es causa de insuficiencia cardíaca pero no sé por qué podría provocar cirrosis no sé si lo leíste en alguna parte puede ser puede ser que te hayas confundido con la insuficiencia cardíaca porque eso sí provoca la anemia puede provocar insuficiencia cardíaca entonces ¿qué es la cirrosis? es una patología de carácter crónico donde el tejido hepático normal va a ser reemplazado por tejido cicatrizal alterando su estructura obviamente y su función tan sencillo como eso chiquillos causas cirrosis posalcohólica cirrosis perdón cirrosis alcohólica cirrosis posnecrótica y cirrosis biliar si ustedes ven en la imagen ahí a la izquierda tienen un hígado sano a la derecha tienen un hígado cirrótico se vuelve más pequeño más duro más compacto y tiene cierto este tejido cicatrizal que no permite que este órgano cumpla sus funciones como lo haría en ausencia de enfermedad ¿dudas? o esto está relativamente claro creo que en esto no había mucha mucha confusión es importante que recuerden que la cirrosis crónica que al paciente no se le pasa yo también esperaba que me dijeran eso cuando les pedí definir cirrosis porque no es lo mismo una hepatitis A que habitualmente puede resolverse y el paciente pudiera quedar sin secuelas o una neumonía que es una patología aguda a una patología con la que el paciente tiene que aprender a vivir obviamente los objetivos las intervenciones también están dadas a largo plazo lo mismo para la hipertensión ¿qué otra patología cardíaca es de carácter crónico? Disculpe profe ¿qué? ¿puedes repetir la pregunta? ¿qué otra patología cardíaca además de la hipertensión tiene un carácter crónico? la insuficiencia cardíaca muy bien denme un segundo chiquillo no Paula no es lo mismo el tejido cicatrizal piensa en una herida que te puedes hacer en la piel donde hubo tejido sano el tejido cierto que se lesiona es reemplazado por una cicatriz el tejido necrótico es un tejido con muerte celular por tanto en estricto rigor en definición como definición de concepto no sería lo mismo ahora que ambos tienen una función o son disfuncionales eso es verdad porque la piel que queda con una cicatriz no vuelve a funcionar igual como funcionaba antes de la lesión y pasa lo mismo con el hígado efectivamente al principio el hígado se vuelve un poco más grande y luego se reduce y se torna de consistencia más dura por producto de las mismas cicatrices y de la formación de estos nódulos cicatrizales ¿quedó clara y Paula tu duda? sí 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 síntomas de la cirrosis aquí están en inglés para los que les gusta el inglés ¿cuál sería el primer síntoma? aquí estoy apuntando con el puntero pérdida de peso muy bien segundo bueno ahí está un poquito más claro el que estoy apuntando con el náusea y vómitos y el de al lado ¿quién me ayuda con el inglés? no sé qué significa eso ah ya o sea puede haber presencia de quimosis o de hematomas producto de las alteraciones de la coagulación pero esto en particular ¿qué significa? en español eh profe yo creo que se refiere a que son como moretones como sin causa por así decirlo perfecto super excelente gracias por por el apoyo lingüístico chiquillas efectivamente ahí me pilló un poco el inglés pero efectivamente el paciente tiene fragilidad capilar y más que fragilidad capilar tiene alteraciones de la coagulación y por tanto van a aparecer estos hematomas o equimosis o petequias sin razón aparente sabemos que si sufrimos una caída vamos a tener cierto o hematomas o equimosis productos de de la caída pero en estos pacientes sin una causa aparente sin una causa que implique eh un golpe contuso van a aparecer estas estas señales cierto de sangrado eh vascular la que sigue sangrado en la encía ah ya perfecto entonces ¿cómo se llama eso? gingiborragia así se llama sangrado de la encía ya luego va a haber este ya este sí lo sé eh epistaxis sangrado nasal luego va a haber dolor en el hipocondrio derecho que puede aparecer en las etapas iniciales de la cirrosis puede haber trastornos en el tránsito intestinal puede haber diarrea o estreñimiento desórdenes o alteraciones del sueño pérdida de apetito orina oscura coloración de la piel y de las escleras coloración amarilla ¿cómo se llama eso? ictericia muy bien y aumento del volumen abdominal ¿ya? la mayoría de estas manifestaciones se explican por el trastorno en la coagulación que tienen los pacientes con cirrosis acuérdense que es producto de la disminución en la producción ¿de qué cosa? ¿cómo se llama la proteína? de la protrombina no de la albúmina ¿ya? así que no se confundan la albúmina participa en otros procesos metabólicos y sobre todo mantiene la presión oncótica pero no regula los mecanismos de coagulación ¿ya? por tanto aquí el paciente que tenga una hipoalbuminemia no significa que tenga trastornos de la coagulación lo que pasa es que en el hígado se dan ambos fenómenos baja producción de protrombina y baja producción de albúmina ¿dudas? todo claro vamos a revisar son videos súper cortitos pero creo que les va a ayudar mucho a entender qué es hipertensión portal y por qué se produce acá hay dos fenómenos que se dan en la hipertensión portal que es el aumento de la presión hidrostática que tiene que ver con el agua con el volumen dentro de los vasos sanguíneos y la presión oncótica que sabemos es que está dada por la presencia de albúmina ¿ya? por tanto si hay un aumento del volumen dentro de un vaso aumenta la presión hidrostática y este volumen tiende a salir hacia el extravascular si proteínas dentro de los vasos sanguíneos disminuye la presión oncótica y acuérdense así que las proteínas retienen volumen dentro de los vasos sanguíneos por tanto si hay pocas proteínas el líquido también tiende a salir hacia el extravascular no se rían del video porque es como un español que habla como bien raro no se rían no encontré uno más más práctico más cortito que este pero me gustó porque es como bien práctico lo explica como bastante bien es súper cortito el video dos minutos hola y bienvenidos a una chuleta express una vez más aquí vamos a hablar acerca de la encefalopatía hepática de la hipertensión por tanto de la cirrosis para entender esto hay que entender que todos los órganos del cuerpo reciben sangre oxígena a través de las arterias y luego se devuelve la sangre en dióxido de carbono a través de las venas el lecho esplácnico que son todas las venas de los órganos del abdomen estómago bazo intestino delgado intestino grueso todas estas venas ricas en sangre tóxica las bacterias del colon todo esto produce amonios y cosas esa sangre tóxica tiene que pasar por el hígado a través de una vena muy particular que se llama la vena porta esa vena porta se mete al hígado y el hígado cumple su función quita los amonios entran al ciclo de la uria etcétera se van y al final los eliminados en la orina y en las heces entonces esa sangre una vez que pasa por el sistema porta el hígado la destoxifica y adherido a la vena cava inferior devuelve la sangre a la circulación sistémica entra al ventrículo a la aurícula derecha pasa a la izquierda del corazón y los bombea al resto del cuerpo y eso es más o menos como es que la sangre es destoxificada pero qué pasa qué sucede si no existe un hígado si no hay hígado como en la cirrosis no se producen proteínas no hay factor de coagulación hay coagulopatía pero aparte es que el hígado es muy pequeñito pequeñito tanto que exprime la vena porta y todas las ramas para atrás son fuerzas retrógradas que hacen que se salga el líquido de las venas de estas venas ingurgitadas con hiperaflujo y se trasuda la cavidad periodonial y esa es la citis el líquido acitio que es trasudado pero no solamente se produce este fenómeno sino que además como hay gran presión en ese sistema portal se producen vasos colaterales que repasean el hígado esas venas que son las que se ven en la piel en un paciente con estigmas de hepatopatía crónica son venas que buscan la vena cava inferior saliendo del hígado y entonces se produce otro fenómeno que como es sangre que no ha sido destoxificada es sangre tóxica que entra al sistema del corazón y luego es bombea el resto del cuerpo sobre todo al cerebro donde llegan con amonio, amoníaco manganeso y otras sustancias que producen alteraciones parecidas a las del Alzheimer y también la teoría del GABA que aumenta el GABA que es el principal neurotransmisor depresor en el cerebro y eso vendría a ser la encelfalopatía hepática como vimos en videos anteriores la cirrosis es un proceso en el que pasábamos de una situación compensada a una situación descompensada por la presencia de fibrosis y nódulos de regeneración en el hígado estos cambios estructurales generan cambios en la función que hacen que se produzcan una serie de complicaciones que representan la primera causa de muerte en pacientes con cirrosis como por ejemplo la hipertensión portal y la disfunción hepatocelular hoy vamos a hablar un poco de la hipertensión portal que es la causa directa de la hemorragia por varices y de las citis vamos allá ¿os acordáis de cómo pasaba la sangre a través del hígado? exacto la arteria hepática y la vena porta que la vena porta era la unión de las venas esplénica y mesentérica y que por lo tanto lleva al hígado la sangre del bazo páncreas estómago duodeno intestino y mesenterio atraviesan el hígado y la sangre confluye para ir a las venas suprahepáticas que a su vez desembocan en la vena cava inferior cerca del diafragma ¿qué pasará si este filtro se vuelve más denso a causa de una acumulación de fibrosis? la sangre no puede pasar tan bien ¿verdad? es como cuando hay mucho tráfico en una vía y lo que suelen hacer muchas personas cuando ven la cola de lejos es buscar vías alternativas que poca gente conoce para llegar antes al mismo tiempo lo mismo pasa con la sangre se hace mucha cola para pasar el hígado y llegar a la vena cava inferior y por esto hay parte de la sangre que va por colaterales en una circulación portosistémica ya sea por dilatación de comunicaciones que ya existían pero que estaban cerradas o por la formación de nuevos vasos en procesos angiogénicos ¿pero cuáles son los caminos ya existentes entre territorio portal y la vena cava? básicamente las colaterales ascendentes que drenan por la vena ácigos en la vena cava superior y son las que formarán las varices gastroesofágicas y la circulación fetal que serían las venas umbilicales parambilicales y el canal de arancio que comunican la rama izquierda de la porta con el sistema de la vena cava inferior y solo se dilatarán cuando la hipertensión portal sea de origen intrahepático este paso de sangre de la zona portal a la circulación sistémica sin pasar por el hígado se conoce como shunt portosistémico pero ¿y qué pasa? ¿por qué pasa? ¿y por qué decide la sangre irse por otro camino? básicamente por dos motivos uno es el incremento de resistencia intrahepática al flujo sanguíneo debemos de tener en cuenta que hay las fibras de colágeno en los nódulos que pueden estar comprimiendo los vasos y por lo tanto aumentando resistencia al paso de sangre y en segundo lugar un aumento en el flujo esplánico por una vasodilatación provocada en parte por esta dificultad en el paso de la sangre a través del hígado por lo tanto motivo número uno a la sangre le cuesta pasar y motivo número dos la sangre tiene pisa por pasar pero ¿a qué se debe ese aumento de presión? la ecuación de Ohm nos decía que el radiante de la presión en este caso la presión portal depende del flujo sanguíneo o Q y de la resistencia o R a su vez la resistencia se puede determinar con la siguiente ecuación 8 por el coeficiente de viscosidad de la sangre por la longitud del vaso dividido entre el radio normalmente la longitud del vaso y la viscosidad de la sangre se mantienen de manera continua y es el radio el que suele influir en el valor de la resistencia ¿y qué pasa una vez se ha producido la hipertensión portal? una vez se ha desarrollado la hipertensión portal empieza la circulación colateral como ya hemos explicado entonces una vez hemos entendido el por qué la sangre decide buscar vías colaterales es decir por este incremento de la presión portal vamos a ver todos los efectos secundarios que esto produce teníamos la sangre que estaba acumulada esa sangre acumulada ha secretado el óxido nítrico el óxido nítrico genera una vasodiratación pero no solo es plánica sino que genera una vasodiratación sistémica esto lo que facilita es una mayor probabilidad de infección bacteriana y pérdidas de líquido como hemorragia o diarrea además esta vasodiratación hace que disminuye el volumen efectivo de la sangre generando una hipotensión arterial con esta disminución del volumen efectivo de sangre se activan sistemas neuromorales que hacen que haya una circulación hiperdinámica es decir aumenta la frecuencia cardíaca pudiendo generar entonces una insuficiencia cardíaca y además se activan otros sistemas neuromorales como una retención de sodio y agua y una disminución de la diuresis lo que produce una vasoconstricción renal que esto puede producir a su vez una disminución del flujo sanguíneo renal y generar un síndrome de pato renal además esta retención de sodio y agua que se está generando para no perder lo que diríamos volumen porque el cuerpo tiene la sensación de que se ha perdido volumen genera una hiponatremia y además más probabilidad de generar astitis por lo tanto estos serían todos los efectos que puede generar sólo el óxido nítrico en esta situación de hipertensión portal a nivel hepático se está haciendo todo lo contrario se están produciendo sustancias vasoconstrictoras como tromboxano A2 y un aumento del tono vascular hepático haciendo que aumente la resistencia vascular hepática en la cirrosis esto justifica el uso de fármacos vasodilatadores en el tratamiento de la hipertensión portal pero hay que ir con cuidado ya que si son defectos sistémicos podrían agravar la vasodilatación periférica que ya tenemos y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo ya chiquillos muy complicado de entender se quedaron se quedaron dormidos con el vídeo o si no estaba tan fome si se entendió varias veces para poder entenderlo bien si yo creo que si de todas maneras va a quedar acá la presentación lo importante es tengo dígame es mi internet o me escuchan bien la escuchan bien ya quería preguntarle que no entendí la parte de la hiponatremia ya lo que pasa es que a ver puede ser una hiponatremia por dilución porque se dieron cuenta que estas células que o producto de que de que hay una este taco que hablaba el vídeo y la sangre empieza a circular con lentitud se libera oxido nítrico y eso produce vaso de hilatación ¿qué pasa cuando hay vaso de hilatación? el riñón cree que está no está recibiendo agua y empieza a retener todo el volumen posible y al aumentar el volumen puede haber también una hiponatremia por dilución que no es en realidad una hiponatremia real no es que al paciente le sobre sodio o sea le falta sodio lo que pasa es que le sobra agua porque el riñón está tratando de retener todo el volumen ¿ya? espero no haberlos asustado mucho con el vídeo de todas maneras revisen el primer vídeo que es bastante más cortito y más más claro si alguien quiere complementar con algo más profundo en la hipertensión portal lo importante es que quiero que entiendan que el riñón al volverse perdón el hígado al volverse más rígido va a comprimir esta vena porta y es muy parecido a lo que sucede si ustedes apretan una manguera va a aumentar la presión dentro de la manguera y el flujo va a salir con más fuerza porque ustedes están reduciendo el diámetro de la manguera y existe la posibilidad también de que la manguera se les rompa porque ustedes están aumentando la presión dentro de la manguera ustedes la están apretando y es lo mismo que pasa en la vena porta que pasa por dentro del hígado el hígado está apretando esta vena dame un poquito dame un segundo Paula y al apretar al apretar esta vena va a aumentar la presión hidrostática dentro de la vena y lo que va a pasar es que el volumen va a pasar del intravascular al espacio acítico o sea al espacio acítico a la cavidad peritoneal y ahí se va a producir la acite eso es presión hidrostática y se produce porque aumenta la presión dentro de la vena porta y lo segundo que yo les decía que es la presión oncótica como disminuye las proteínas la albúmina y no tiene la capacidad de retener el agua dentro de los vasos sanguíneos esta misma agua va a pasar también a la cavidad peritoneal eso se llama acítico para que les quede más claro chiquillos en el brunner en el capítulo de cirrosis no me acuerdo las páginas ahora hay un párrafo que explica súper bien lo que es la hipertensión portal ¿qué cosa Paula que quieres que te explique lo de las toxinas pero a nivel intestinal ah ya lo que pasa es que en el intestino nosotros tenemos bacterias que pueden producir amonio amoníaco y el uso del antibiótico lo que hace es eliminar esas bacterias y evitar la producción de amonio y amoníaco como este órgano que desintoxica el cuerpo no está funcionando todas estas toxinas y estos productos de desecho que produce el cuerpo el hígado no es capaz de eliminarlos por tanto se empiezan a acumular en la circulación sistémica llegan al cerebro y producen lo que me parece que en el video se mencionaba que es la encefalopatía hepática recuerden que los antibióticos sirven para efectivamente eliminar o inhibir la reproducción celular de las bacterias pueden ser bacteriostáticos o bactericidas no significa que todos los pacientes tengan una infección pero todos tenemos bacterias en el intestino productoras de amonio y amoníaco y ese es el objetivo del uso del antibiótico poder eliminar esta bacteria impedir la producción excesiva de amonio y amoníaco y evitar que este amonio y que este producto de desecho llegue al cerebro y que se produzca la encefalopatía hepática de hecho es parte del tratamiento de un paciente con cirrosis descompensada porque podemos tener estos dos escenarios un paciente con cirrosis compensada que puede hacer su vida prácticamente normal con algunas restricciones obviamente y una cirrosis descompensada que sea principalmente cuando el paciente vuelve a beber alcohol o deja su tratamiento ¿Sí? ¿Quedó más claro Paula? Profe Dígame ¿La cirrosis compensada es reversible? No por eso es compensada porque puede haber una hipertensión compensada y una hipertensión descompensada pero no significa que el paciente sea que deje de ser hipertenso o deje de tener cirrosis ¿Qué antibióticos se usan? Los que actúan a nivel del intestino la neomicina por ejemplo es un antibiótico que se puede usar para para este tipo de microorganismos enterobacterias no se usan mucho las penicilinas porque estas actúan más bien sobre los estafilos que tenemos en la piel pero se usa más la neomicina entonces por eso quiero que les quede claro que la cirrosis es una patología crónica no se le va a pasar al paciente el paciente puede vivir haciendo su vida relativamente normal con tratamiento con algunas restricciones pero se puede descompensar si no toma sus medicamentos o si vuelve a beber alcohol pero al paciente no se le va a pasar su cirrosis tiene que aprender a vivir con la cirrosis igual que la insuficiencia cardíaca igual que la diabetes igual que la hipertensión arterial ¿Quedó un poquito más claro? Yo creo que tienen que volver a revisar un poco el video y lean el Brunet hay un un párrafo sobre hipertensión portal y ahí les va a quedar bastante más claro ¿Alguna otra duda chiquillos? De todas maneras igual les voy a preparar una guía para para que estudien ¿Dudas para seguir avanzando? ¿No? ¿No hay dudas? Ok A ver Dime Kimberly No, profe era para decirle que no habían dudas Ah, ya Ah, ya Entonces Les puse tres diagnósticos o me parece que cuatro Les puse tres diagnósticos de los más importantes para un paciente con cirrosis ¿Ya? Ah, ya Súper Gracias Camila por el dato El primer diagnóstico que podemos manejar en este paciente consideren que siempre los de riesgo uno los trata en segundo o tercer lugar porque son de riesgo no, por eso no es importante Uno de los primeros diagnósticos para el paciente con cirrosis es intolerancia a la actividad Es un paciente que se va a cansar más que está más letárgico sobre todo si hay encefalopatía hepática y es un paciente que en general no se siente bien hay un malestar pueden haber náuseas hay prurito hay alteraciones como ustedes vieron en los síntomas desórdenes ¿Cierto? o alteraciones del sueño por tanto es un paciente que en general no tolera mucho la actividad ¿Ya? Ahora a diferencia de lo que pasa en EPOC aquí no hay un compromiso respiratorio hay un compromiso a nivel metabólico y es porque este órgano que desintoxica el organismo no está funcionando de manera adecuada entonces las actividades para ese diagnóstico si se fijan aquí yo no puse el cambio de posición cada tres horas para evitar las úlceras por presión porque no tienen relación con intolerancia a la actividad ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Valorar cuánto puede hacer el paciente por sí solo antes ¿Cierto? de presentar malestar o fatiga es capaz por ejemplo de hacer su cama es capaz de ordenar su casa es capaz de ir a comprar es capaz de qué actividades de la vida diaria puede realizar sin evidenciar una fatiga intensa luego si el paciente está hospitalizado yo lo ayudo con las cosas que no puede hacer probablemente esté muy fatigado para poder ¿Cierto? hacer su aseo en la cama o alimentarse por tanto yo tengo que programar ayuda en las actividades que yo valoré previamente que el paciente no puede realizar además consideren que si es un paciente que está con encefalopatía hepática es un paciente que está desconectado del medio no sabe qué día es no sabe dónde está no sabe cómo se llama y además puede haber cierto grado de agresividad o de apatía o de agitación el paciente puede llegar a agredirse a sí mismo o agredir a otras personas por tanto tiene que estar en reposo absoluto y si está en reposo absoluto no va a poder ir al baño a hacerse aseo ¿Cierto? ni a bañarse pero para poder ayudar en alguna actividad yo primero tengo que saber qué cosas el paciente no puede hacer luego el reposo ¿Ya? ahora obviamente el reposo tiene asociadas a otras complicaciones por ejemplo ¿Cuáles? ¿Qué complicaciones tiene asociadas el reposo absoluto? ¿Ya? Muy bien las úlceras por presión ¿Y qué más? las infecciones urinarias el estreñimiento la neumonía la neumonía porque las secreciones se acumulan si yo me muevo poco se acumulan a nivel alveolar también puede haber pérdida de masa muscular sobre todo si el reposo es prolongado en el tiempo ¿Cuántos de ustedes han tenido que estar con reposo cuando han estado resfriados por ejemplo? dos, tres días ¿Alguno de ustedes perdió masa muscular? ¿O han estado una tarde viendo una serie Netflix? ¿Alguno de ustedes se ha levantado más más delgado entre comillas o con menos masa muscular? ¿Chiquillos? Bueno, sí obviamente uno se siente más pesado porque come mientras está viendo la serie ¿Ya? Con hambre enfermo que come no muere dice el dicho también ahora la pérdida de masa muscular se produce a largo plazo chiquillos un paciente que está meses o años postrado va a perder masa muscular ¿Ya? No es porque esté tres o cuatro días hospitalizado ¿Ya? Es un fenómeno más a largo plazo porque además un paciente que se alimenta mal y el músculo cierto empieza o uno empieza a utilizar la energía que tiene guardada por tanto uno no va a perder masa muscular con un reposo prolongado o sea un reposo en cama si no es prolongado en el tiempo ¿Ya? Pero sí fomentar el reposo porque el paciente necesita entre comillas recuperar energía porque además está entre comillas batallando con esta enfermedad porque cuando uno está enfermo lo mandan a hacer reposo porque el cuerpo necesita cierto descansar para poderse para poder hacerse cargo cierto de la enfermedad que está cursando en ese momento proporcionar dietas ricas en hidratos de carbono que le van a dar más energía al paciente ojo si es diabético porque ahí también ustedes saben que habría restricción de hidrato de carbono pero si el paciente no tiene ninguna restricción ojalá dietas hipercalóricas ricas en carbohidratos bajas en grasa bajas en sodio pero ricas en por ejemplo verduras verdes que tienen vitamina K o verduras que pueden aportar vitamina A vitamina C para cierto darle un poco más de energía a este paciente que está realmente fatigado y tiene intolerancia a la actividad si se fijan esas cinco actividades que yo tengo ahí tienen relación con el diagnóstico las vitaminas A es porque hay una mala síntesis y un mal almacenamiento a nivel hepático la vitamina A están las verduras de color naranja como cuáles estas verduras la zanahoria el zapallo que dan un tono bronceado dorado a la piel cuando uno toma sol en el verano la vitamina la vitamina B que pueden encontrarse cierto en algunas verduras no me acuerdo en este momento que verdura tiene vitamina B Dígame ¿no hay deficiencia de vitamina A por la célula estrellada? célula estrellada ¿qué célula es esa? ayúdame con eso célula hepática estrellada que almacena vitamina A en el hígado ah claramente si hay alteración hepática y hay alteraciones de células que están en el hígado obviamente va a haber déficit en el almacenamiento y la síntesis de vitamina A a ver si me preguntas por el nombre específico de todas las células del hígado no me acuerdo de todas pero todo lo que tenga que ver con el hígado todas las estructuras que están funcionando en el hígado obviamente van a producir en el paciente un déficit de vitamina A ¿sí? te agradezco que me hagas el recuerdo de ese tipo de células me doy cuenta me doy cuenta Camila la vitamina C que está en los cítricos y la vitamina K que está en las verduras verdes ¿ya? otro diagnóstico de enfermería para el paciente con cirrosis que van casi muy de la mano que es nutrición desgalanciada menor a los requerimientos corporales producto de la extensión abdominal que además puede generar anorexia náuseas y dolor primero vamos a valorar la ingesta calórica ¿cuánto come el paciente y cuántas calorías aporta lo que está consumiendo habitualmente el paciente? el peso es importante no solo para valorar el estado nutricional sino que además para cuantificar si el paciente ha ganado o ha perdido peso y ustedes saben que ese dato nos importa mucho sobre todo si hacemos balance hídrico y exámenes de laboratorio ¿qué exámenes de laboratorio? hemograma por ejemplo para ver si además está con una anemia por déficit de consumo de hierro las proteínas plasmáticas sobre todo la albúmina que también indicarían una desnutrición proteico-calórica en algunos casos se puede tomar nivel plasmático de vitamina B ya que sabemos que también hay un déficit en el almacenamiento de esta vitamina y eso en el fondo nos va a dar el diagnóstico además del estado nutricional o del IMC de un paciente que está desnutrido obviamente tienen que haber estos parámetros o tienen que haber alteraciones a nivel de estos parámetros para decir que el paciente está desnutrido no es una percepción que yo tengo porque el paciente es delgado ¿ya? puede ser delgado pero está con sus proteínas con buenos niveles a nivel plasmático no tiene anemia hay un buen nivel de vitamina B a nivel de la sangre luego proporcionar nuevamente una dieta rica en carbohidratos que van a aportar energía elevar la cabecera durante las comidas para evitar la broncoaspiración y además como hay distensión abdominal el estar semisentado al comer apura ¿cierto? o facilita el vaciamiento gástrico lo que va a evitar la dispepsia o la sensación de malestar luego de comer y además va a evitar el reflujo y la posibilidad de una broncoaspiración y si hubiera náuseas administrar medicamentos antieméticos como cuáles a ver si se acuerdan de alguno ¿se acuerdan de algún antiemético? yo no profe metoclopramigas metoclopramigas ¿ya? metoclopramigas el ondacetrón también es un antiemético el droperidol también es un antiemético ¿ya? dependiendo de la indicación vamos a administrar un antiemético dígame ¿el ondacetrón ¿el ondacetrón no era para las náuseas de la quimio? también se puede usar para las náuseas muy severas y que no mejoran con la metoclopramigas en pacientes con cirrosis o en incluso en náuseas posquirúrgicas también se puede usar no yo creo que ¿ya? se prefiere la metoclopramigas como medicamento primera línea pero se puede usar el ondacetrón incluso se puede usar el torecán pero ese se usa solo intramuscular luego con respecto al diagnóstico ¿sí? ¿Benjamín? ¿sí? o sea de hecho ¿quién ha tenido apendicitis acá? yo tuve peritonitis wow ah si me contaste Paula si me acuerdo la apendicitis cursa con náuseas con vómito con dolor lo que sí y los cirujanos siempre comentan lo mismo no hay apendicitis con diarrea yo no sé estadísticamente si eso es tan así pero por lo menos yo nunca he visto un paciente con apendicitis y con diarrea ¡ay! que pena Daniela que lata a mí me dio apendicitis a los 15 años y tenía náusea vómito mucho dolor un dolor intenso en la fosilidad acá derecha pero sí ¿Benjamín? ¿pueden haber náuseas? y en la en la apendicitis y claro ahí el examen físico exámenes de sangre descartan la causa del abdomen agudo tenía apendicitis ¡ah! el ciclo vital y tenía náuseas ¡qué entretenido! ¿o no? no porque ya estaba operado me parece ¿o no? parece que era un paciente post quirúrgico el de la apendicitis no profe ¡ah! era antes de ¡ah! era preoperatorio y tenía náuseas ¿o no? sí 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 se pueden dar náuseas vómito y dolor intenso 10 de 10 en la fosilidad acá derecha este es el diagnóstico que me interesa chiquillo además de el tema de la nutrición y la intolerancia a la actividad riesgo elevado de lesión por dos causas primero alteración de los mecanismos de coagulación y como ya les he mencionado varias veces tiene que ver con la disminución en la producción de protrombina no de albúmina y además puede haber riesgo de lesión si el paciente tiene una encefalopatía hepática ¿qué vamos a hacer con este paciente? valorar el nivel de conciencia pueden utilizar una escala de Glasgow pueden hacer preguntas tan sencillas como la que vimos en simulación ¿qué día es hoy? ¿en qué lugar está? ¿cómo se llama? ¿cuándo nació? pero tenemos que valorar el estado de conciencia y a partir de eso establecemos un ambiente seguro ¿a qué me refiero con ambiente seguro? barandas arriba alejar obviamente cualquier objeto que le pueda provocar una lesión al paciente observar las características de las deposiciones ¿por qué? porque dentro de los síntomas yo les mencioné que puede haber diarrea o estreñimiento y porque además puede haber sangre en las deposiciones ¿cómo se llaman las deposiciones con sangre digerida? que es una deposición alquitranada y de muy mal olor melena melena muy bien vamos a buscar sangrado en otras partes también puede haber hematuria puede haber sangrado las encías puede haber epistaxis puede haber hematemesis espérame un poquito observar entonces en busca de todos los puntos de sangrado estas son cinco solamente de las intervenciones porque hay muchas más en el Brune y vitamina K ¿por qué vitamina K? porque la vitamina K ayuda a la síntesis de protrombina puede ser no muy efectiva o no tan efectiva en los pacientes con cirrosis porque el hígado ya está dañado y muchas veces lo que una vez alguien me preguntó en cátedra me parece ¿qué pasa si no sube el nivel de protrombina? porque a pesar de que yo le estoy dando vitamina K al paciente y el hígado necesita vitamina K para sintetizar protrombina y no mejora los niveles de protrombina lo que se puede hacer es transfundir al paciente pero no con sangre completa sino que con plasma ¿por qué? porque el plasma contiene protrombina obviamente de otra persona a ver si un paciente es residente de la ceplexone mira en general con la penicilina puede haber una reacción cruzada pero depende de el microorganismo que tú quieras tratar no sé de qué infección estamos hablando Aileen si me dices de qué infección para poder saber por cuál medicamento se puede reemplazar y Benjamín me pregunta no veo todos los mensajes no veo tu mensaje Benjamín ahí está como Benjamín explícame un poquito no te entiendo para descartar y tú si tienes sangrado se pide exámenes no entiendo tu pregunta ya tiene Melena y Maturia ¿ya? ¿y luego? no entiendo es que yo creo que el médico no va a pensar en una ITU si el paciente tiene una ITU si hay Melena y Maturia al mismo tiempo lo más probable es que se piense en un trastorno de la coagulación pero en una ITU no sé si el médico va a establecer esa hipótesis diagnóstico a priori no es lo primero lo que uno pensaría en una apendicitis puede ser metronidazol puede ser ciprofloxacino que son medicamentos que actúan sobre los microorganismos que están en el intestino o ciprofloxacino o metronidazol porque eso no generaría reacciones cruzadas chiquillos ustedes las cosas que me preguntan se están saliendo totalmente fuera del libreto pero no importa chiquillos si yo los puedo ayudar no hay problema y como tarea les dejo esto deteriora la integridad cutánea relacionada con prurito y edema ¿qué hacemos? a lo menos cinco intervenciones para ese no, no se preocupen chiquillos no me piden perdón si perdón uno le pide adiós a otra cosa que les iba a comentar hace un tiempo cuando ustedes me preguntan algo por chat siempre me dicen profe disculpe ¿por qué me pidan disculpas? ¿no me pidan disculpas por preguntar? profe ¿le puedo preguntar algo? profe ¿me puede responder una pregunta? profe tengo una duda pero ustedes siempre parten de profe disculpe no me pidan disculpas no me pidan perdón chiquillos si yo los puedo ayudar yo feliz si no les contesto o es muy tarde o estoy haciendo otra cosa paciencia porque habitualmente a todos les contesto ¿ya? pero cuando uno quiere pedir información ¿por qué siempre tendemos a pedir disculpas? disculpe ¿le puedo hacer una consulta? es que no es molestia para mí de verdad que no es molestia si no les contesto es porque estoy ocupada o porque ya es muy tarde pero no para mí de verdad que no es ninguna molestia ¿ya? así que independiente de a quién le pregunten nunca pidan disculpas chiquillos por pedir información ustedes tienen que decir ¿puedo hacer una consulta? ¿soy inoportuna? ¿tiene tiempo de contestarme una pregunta? aunque me la estén haciendo a mí o a otra persona pero el chileno tiende a pedir perdón antes de hacer una consulta uno va a una tienda disculpe tienen talla M no tengo por qué pedirle disculpa por estarle preguntando algo que yo necesito saber eso es una cosa cultural que yo creo que tenemos que cambiar chiquillos pero para mí no es ninguna molestia ¿ya? lo que ustedes necesiten saber si es del tema o no es del tema yo siempre les he dicho que tengan confianza para preguntar entonces esta tarea es para ustedes deterioran la integridad cutánea cuatro o cinco intervenciones pero para esta este diagnóstico ¿ya? aquí la verdad es que control de signos vitales no me sirve mucho yo lo que necesito es cuidar esa piel ¿cierto? que ya se rompió producto que el paciente le va a picar y porque además cuando hay edema el paciente tiene más probabilidades de sufrir una lesión a nivel de la piel si no hay dudas con este tema pasamos a esto que a mí me encanta este tema que es SG vamos a ver un video cortito si no alcanzamos a ver todo acá bueno igual está la la presentación para que la puedan realizar y vamos a ver si alcanzamos a hacer uno o dos ejercicios el electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón su registro es documentado a partir de deflexiones tanto positivas como negativas en relación a una línea isoeléctrica ya sea en papel o un monitor para comprender la actividad eléctrica cada actividad anatómica del sistema de conducción del corazón corresponde a una porción del registro eléctrico este puede ser en forma de ondas segmentos e intervalos la línea isoeléctrica corresponde a la ausencia de actividad eléctrica y se considera como el punto de base para determinar si un evento sucede por arriba de esta línea siendo positivo o si ocurre por abajo de esta línea siendo negativo la línea isoeléctrica entre dos ondas dentro el electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón su registro es documentado a partir de deflexiones tanto positivas como negativas en relación a una línea isoeléctrica ya sea en papel o un monitor para comprender la actividad eléctrica el electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón su registro es documentado a partir de deflexiones tanto positivas como negativas en relación a una línea isoeléctrica ya sea en papel o un monitor para comprender la actividad eléctrica cada actividad anatómica del sistema de conducción del corazón corresponde a una porción del registro eléctrico este puede ser en forma de ondas segmentos e intervalos la línea isoeléctrica corresponde a la ausencia de actividad eléctrica y se considera como el punto de base para determinar si un evento sucede por arriba de esta línea siendo positivo o si ocurre por abajo de esta línea siendo negativa una onda se define como una deflexión ya sea positiva o negativa a partir de la línea isoeléctrica un segmento se define como la línea isoeléctrica entre dos ondas dentro de un mismo latido y un intervalo se define como el complejo de una o más ondas con un segmento para comprender la nomenclatura de las ondas segmentos e intervalos utilizaremos como ejemplo un registro eléctrico de un latido en derivación de dos debemos de comprender la estandarización del registro o papel del electrocardiograma para conocer los límites de todos los eventos eléctricos el papel avanza a una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo el voltaje se calibra al inicio con un registro de un milivolt lo cual son 10 cuadros pequeños cuando el papel avanza a 25 milímetros por segundo y el voltaje de un cuadro pequeño es de 0.1 milivolt esto se denomina unidad de Sashman por lo cual la duración de un cuadro pequeño es de 0.04 segundos y de un cuadro grande es de 0.20 segundos en relación a las ondas aquí podemos observar a partir de la línea isoeléctrica que la primera deflexión es positiva denominada onda P la cual corresponde al periodo de despolarización auricular la primera mitad de la onda P corresponde a la actividad de la aurícula derecha y la segunda mitad a la aurícula izquierda debe ser una onda redondeada con un voltaje menor a los tres cuadros pequeños o 0.3 milivolts cuando esta es mayor a los 0.3 milivolts se correlaciona con un crecimiento de la aurícula derecha cuando la morfología de la onda P no es redondeada sino mellada o en forma de M se correlaciona al crecimiento de la aurícula izquierda y esto a su vez a enfermedad de la válvula mitral la siguiente deflexión ocurre hacia abajo o negativa luego hacia arriba o positiva y de nuevo hacia abajo o negativa siendo más negativa que la primera este conjunto de onda se denomina complejo QRS siendo la primer deflexión negativa la onda Q correspondiente a la despolarización del séptomo interventricular la positiva se denomina onda R que corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo y la última negativa se denomina onda S correspondiente a la despolarización del ventrículo derecho en muchas ocasiones la onda Q no se encuentra visible ya que la fuerza eléctrica del ventrículo izquierdo vence por principio de vectores a las fuerzas del séptomo cuando la onda Q es mayor a un cuadro de duración o 0.04 segundos y de amplitud mayor a los dos tercios de todo el complejo QRS ¿Y ya se acuerda cuando veíamos onda Q patológica? O sea esta onda se hace más profunda si sube creo que daño de más músculo o sea mi cuerda y si baja de menos ¿es verdad? el infarto la diferencia la diferencia entre el transmural y el subendocárdico es en realidad el segmento de ST pero en el infarto lo que persiste para toda la vida es esa onda Q patológica es decir esa onda Q que se va a hacer más profunda se consideran ondas Q patológicas que se encuentran en casos de necrosis miocárdica o cicatriz la amplitud de la onda R es variable dependiendo de muchos factores como la complexión del paciente el nivel de albúmina sérico la presencia de enfermedades pulmonares obstructivas un taponamiento cardíaco o hipotiroidismo la onda S corresponde a la despolarización del ventrículo derecho la cual es de menor voltaje que la onda R por tener menor masa muscular que el ventrículo izquierdo la duración de estas ondas se realiza con el complejo QRS completo que debe medir entre 0.08 y 0.12 segundos cuando se encuentra con una duración mayor se denomina QRS ensanchado y generalmente se encuentra asociado a bloqueos de rama tanto izquierda como derecha así como en hipercalemia hipotermia o hipertrofia ventricular izquierda o derecha en casos en que aparezca una segunda deflexión positiva se denomina R' por último aparece una deflexión positiva denominada onda T y en ocasiones se pudiera presentar otra onda positiva después de la onda T llamada onda U la onda T corresponde a la repolarización ventricular que es un fenómeno necesario para que pueda producirse una nueva despolarización la onda T debe ser positiva con amplitud menor a los 10 cuadros pequeños o un milivolt y las alteraciones de la onda T pueden presentar una onda negativa aplanada o bifásica antes se pensaba que la repolarización auricular no se observaba por estar escondida tras el complejo QRS pero la realidad es que es un evento eléctrico de muy poco voltaje que no puede manifestarse a esta calibración ya que en los casos de disociación auriculo-ventricular donde la onda P se encuentra aislada del complejo QRS no se observa y aún así es indispensable que suceda para permitir eléctricamente una nueva despolarización auricular en relación a los segmentos el primero que ocurre se encuentra entre la onda P y el complejo QRS el cual es correspondiente al retraso fisiológico para permitir un adecuado llenado diastólico ventricular este es el segmento PR por ser un segmento debe ser isoeléctrico pero sus alteraciones en relación al voltaje ocurren cuando este es mayor a un cuadro pequeño o 0.1 milivolt cuando este presenta un supraesnivel puede ser un dato electrocardiográfico visto en el infarto de la auricula derecha lo cual es muy poco frecuente y cuando presenta un infradesnivel se puede ver en relación a la pericarditis el siguiente segmento aparece entre el complejo QRS y la onda T denominado segmento ST el cual es muy importante para el estudio de la cardiopatía isquémica las variaciones normales del voltaje del segmento ST pueden ser de hasta un cuadro pequeño o 0.1 milivolt ya que cuando este se encuentra con supraesnivel o infradesnivel se encuentra asociado a isquemia miocárdica o en ocasiones a infarto subepicárdico o subendocárdico las características electrocardiográficas a más detalle de la cardiopatía isquémica serán revisadas en otro video el primer intervalo que incluye a la onda P y al segmento PR se denomina intervalo PR que es de suma importancia para el estudio de la comunicación eléctrica auriculoventricular este debe medir de 0.10 a 0.20 segundos cuando es de menor duración se encuentra asociado a síndromes de preexcitación como el Wolf-Parkinson-White y el Long-Gannon-Levin y cuando se encuentra prolongado es por una disociación auriculoventricular el cual tiene que determinarse a mayor detalle se recomienda ver el video de electrocardiografía de arritmias para estudiar a detalle los bloqueos o las disociaciones auriculoventricular el otro intervalo presente inicia en la onda Q hasta el final de la onda T llamado intervalo QT este intervalo marca la duración eléctrica de la sístole ventricular tanto en su despolarización como en su repolarización la duración de este intervalo varía porque es dependiente de la frecuencia cardíaca siendo de menor duración si hay una mayor frecuencia cardíaca y de mayor duración si hay una menor frecuencia cardíaca para poder ajustar o corregir el intervalo QT a la frecuencia cardíaca que utilizan fórmulas dependientes de la frecuencia cardíaca que nos dan un número llamado QT corregido la fórmula más utilizada es la fórmula de Bassett que nos indica que el QT corregido es igual a la frecuencia cardíaca sobre la raíz cuadrada del intervalo RR medida en milisegundos la duración del intervalo QT en varones es de 430 a 450 milisegundos y en mujeres entre 451 y 470 milisegundos tanto la prolongación como el acortamiento del QT se ha asociado a la presencia de arritmias letales por efectos de algunos fármacos así como en el síndrome de QT prolongado o corto y alteraciones del calcio serio ahora que hemos revisado cada uno de los eventos eléctricos de un electrocardiograma hay que saber que cada derivación puede tener excepciones o variaciones al no manifestar de la misma manera todos los registros por lo cual se recomienda siempre tener esos factores en cuenta al momento de revisar las 12 derivaciones de un electrocardiograma estándar chiquillos bueno el video queda ahí para que ustedes lo puedan realizar lo importante es reconocer estas deflexiones positivas estas deflexiones negativas en relación a la línea isoeléctrica para poder determinar donde está ocurriendo la arritmia y poder ponerle finalmente un nombre a ese ritmo ahora lo que yo les había ay está reproduciendo un video lo que vamos a hacer ahora es les voy a enseñar dos fórmulas bastante sencillas ya voy a terminar de cómo calcular la frecuencia cardíaca lo primero que tengo que hacer es determinar si el ritmo es regular o no ahora cómo determino que el ritmo sea regular porque la distancia entre R y R es la misma independiente si yo la mido de acá a acá o de acá a acá ¿me siguen chiquillos? sí profe ya entonces va a ser regular cuando la distancia entre R y R sea la misma si yo lo voy mirando hacia las R que van hacia la derecha ya pues habitualmente uno lee de izquierda a derecha los electros entonces en este caso vamos a contar los cuadraditos pequeños aquí hay 17 cuadrados chiquititos entre estas R y acá va a haber 18 cuadraditos pequeños entre R y R y aquí hay 16 o 17 cuadraditos pequeños entre R y R por tanto estamos hablando de un ritmo regular eso es lo primero que vamos a hacer si miran la imagen de la derecha se ve regular la distancia entre los R acuérdense que la R es la de arriba es la onda más alta no se ve regular ¿cierto? por tanto aquí no podríamos aplicar este método que es conocido como el método de las secuencias o el método de los 300 así se llama el método para calcular frecuencia cardíaca lo primero que vamos a hacer es ubicar una R una vez tomado el electro ubicar una R que coincida justo con una línea gruesa del papel si se fijan el papel tiene estas líneas más delgaditas y estas líneas más gruesas que forman un cuadrado más grande vamos a buscar una R que calce justo con una línea gruesa y vamos a ir mirando a la derecha donde cae la siguiente R y la que esté más próxima obviamente a una línea gruesa también entonces miramos esta y vamos a buscar otra R acá no hay R acá no hay R acá no hay R y acá está muy muy cerquita de una línea gruesa si la siguiente R a mi derecha coincidiera con la línea gruesa que está a continuación mi frecuencia cardíaca sería de 300 si no si la R cae en la segunda línea que está a mi derecha mi frecuencia sería de 150 si no cae en esa y cae en esa mi frecuencia sería de 100 como cae aproximadamente en la cuarta rayita perdón mi frecuencia es aproximadamente de 75 si esta R no estuviera acá y estuviera acá la frecuencia sería de 60 si no está ahí y cae en la siguiente sería 50 si cae en la siguiente sería 40 y hasta 30 me permite medir este método ¿quedó claro? o sea profe que después de la R hay que contar de la siguiente línea 300 ¿no? hacia abajo no, no, no busco una R que esté en una línea gruesa no, esos números no cambian hay que aprenderselos de memoria vamos a hacerlo con un ejercicio no cambian hay que aprenderselos de memoria son siempre los mismos ya este es un ritmo regular o irregular regular es regular ¿cierto? se ve regular ¿ya? ¿dónde está mi a ver vamos a buscar una R que esté justo en una línea gruesa o sea esta 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 está coincide justo en una línea gruesa ¿cierto? justo está en una línea gruesa ya si la R es decir esta no estuviera ahí y estuviera acá la frecuencia sería de 300 porque están muy pegaditos un latido con otro si no estuviera ahí y estuviera acá la frecuencia sería 150 50 si la R cae acá sería 100 si cae acá sería 75 y si cae acá sería 60 tiene un poquito más de 60 y menos de 75 porque está como entre medio de esto ¿me siguen? sí ¿quedó claro? entonces la frecuencia cardíaca estaría entre 75 y 60 ¿no? entre 75 y 60 sí pero no ¿hay que sacar el promedio? no no es necesario porque es un rango lo importante es que tienes que establecer si la frecuencia está dentro de rangos normales o no pero en este caso estaríamos hablando de hay una fórmula un poco más complicada para sacar como justo 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 pero esta es la más básica chiquillo y esta es la que los va a sacar de apuro finalmente Benjamín ¿qué no entendió? aprovechen de preguntar ahora ya es que esto no es en realidad una fórmula Benjamín es una manera rápida de calcular la frecuencia cardíaca voy a borrar lo primero que vamos a hacer es buscar una r ¿tú estás en el computador Benjamín? o en el celular? ah ya entonces es imposible que puedas hacerlo desde el celular bueno no importa vamos a miramos un trazado lo primero que hacemos es determinar si es regular o irregular ¿cierto? ya dijimos que era regular ¿todos de acuerdo con eso? no Camila no tienes que escribirlo así ah menos o un rango un rango profe ah ya porque porque pensé que como le habías puesto el signo menos le ibas a restar eso ya buscamos primero una r que coincida justo en una línea gruesa obvio o sea ojo eso es una línea gruesa y esas líneas son las más delgaditas entonces ¿cuál es una r? a ver no tengo una r vamos a hacerla con entre 75 y 60 vamos a buscar una r que esté escucha que esté que esté justo en una r gruesa ¿esta ¿esta me sirve? ¿esta? ¿la cuarta? ¿esta me sirve? no no la cuarta a ver la cuarta 1 2 3 4 ¿esta? ¿esta? sí pero fue la más parecida ya esa está cerca ¿cierto? o sea está casi encima de la línea gruesa ¿dónde está el siguiente la siguiente r acá? pero si esa r no estuviera ahí y estuviera acá la frecuencia sería de 300 si la segunda r a la derecha de la primera que identificamos acá estuviera aquí sería 150 pero si no cae y cae acá sería 100 y si no cae y cae acá justo acá sería 75 y si cayera acá aquí sería 60 entonces estamos entre 60 y 75 que es lo mismo que nos dio calculando acá porque es un ritmo regular ¿sí? les mandé una guía como con 20 trazados de electro para que hagan la practicación así que ahí se van a aburrir si les dije que era fácil esta es la forma más fácil de de leer un electrocardiograma ahora se nos va a complicar un poquito con los ritmos irregulares pero no es ni tan difícil como ya sabemos que este es un ritmo regular no chiquillos si esto hay que contarnos nada más pero puede ser un poco más difícil porque es un poco más largo porque tienen que contar aquí los cuadraditos pero no es para nadie voy a tratar de ahí ¿se ve más grande ahí? ¿se ve un poquito más grande ahí o no? ¿sí? ya ok primero vamos a establecer si es irregular o irregular ya dijimos que es irregular ahora vamos a contar cuántas R hay en 30 cuadrados grandes ok uno dos ayúdenme a contar si en este trazado hay 30 cuadrados grandes hay 30 no sé uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete diecisiete veinte veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta ahí conté treinta cuadraditos grandes si si ya y ahora voy a contar dentro de ese espacio cuántas R tengo ya están contadas una dos tres cuatro bla 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 hay doce ese doce lo multiplico por diez y eso me da la frecuencia cardíaca o sea este paciente tiene una frecuencia cardíaca de ciento veinte que es lo que está aquí abajito se eco si yo les dije que era fácil dime ¿ah? porque había que multiplicar por diez ¿por qué? ¿o qué cosa hay que multiplicar por diez? no ¿por qué había que ¿cuál es la razón, causa o circunstancia por la que tienes que multiplicar por diez? eso hoy esa es una explicación un poco más larga esta es una ¿ah? siempre va a ser diez siempre va a ser diez en esta fórmula porque hay por lo menos cinco maneras distintas de 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 leer electrocardiograma la frecuencia cardíaca hay por lo menos cinco yo les estoy mostrando las más fáciles porque hay otra donde hay que hay que subir hay que sumar dividirnos ahí es un enredo pero estas dos una que es la el método de la secuencia que es para ritmos regulares y la otra que es la de los seis segundos se llama esta de la derecha que es para métodos o sea ritmos irregulares ¿ya? lo primero que tienen que hacer es establecer qué ritmo tienen si es un ritmo regular o irregular pero en general les quedó claro no era tan difícil ahora no siempre se quedó claro siempre hay que buscar treinta cuadros ¿no? siempre en esta fórmula y la de los seis segundos así se llama esta fórmula la de los seis segundos pero ¿les gustó esto? ¿está como fácil o no? ¿sí? ya entonces el de la izquierda es método de la secuencia para ritmos regulares y el método de la derecha es para ritmos irregulares el método de los seis segundos ya no sé por qué está grande no lo puedo achicar momento vamos a hacer unos dos ejercicios y creo que ya estamos chiquillos porque ya me pasé la hora y ustedes deben estar cansados ya este creo que ya lo habíamos hecho ya este era el ritmo regular y acá dijimos que tenía entre sesenta y cinco ya te voy a explicar Paula qué es lo que hay que hacer dame un ratito ya 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 vimos el primer ejemplo veamos este otro ¿qué es? ¿un ritmo irregular o regular? a simple vista regular ya entonces ¿cuál método vamos a usar? el de los seis segundos vamos a contar treinta vamos a buscar treinta cuadraditos ¿cierto? y dentro de esos treinta cuadraditos vamos a ver cuántas herres hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta ¿cuántas herres hay? no necesariamente tiene que haber una herra ¿tú puedes contar? ¿doce? hay doce entonces la frecuencia cardíaca es de ciento veinte exacto y esto es una fibrilación auricular ay no no borré los cositos ¿ven que no era tan difícil? sí ya vamos el otro ¿regular o irregular? regular ya calculen la frecuencia cardíaca ustedes me dicen ¿quién quiere tomar el control del monitor? ¿nadie? ¿alguien que está en el celular? ¿no sé? ¿alguien que está desde el computador? ¿nadie quiere? ¿no? ya bueno no importa eh busquemos una R esta R está acá entonces si estuviera acá sería ¿cuánto? trescientos ¿y si estuviera acá? ciento cincuenta ¿y si estuviera acá? cien ¿acá? setenta y cinco ¿acá? sesenta ¿y acá? cincuenta entonces la frecuencia cardíaca al paciente es cincuenta cincuenta efectivamente perfecto super ¿que no era difícil? esos números se los tienen que aprender de memoria ah la Sigrid me pregunta porque sé que es una fibrilación porque la he visto tantas veces que sé que es una fibrilación y además por algunas características que tiene ese ritmo ¿ya? y acá les dejo algunos otros ejercicios para que ya esto díganme si es regular o irregular irregular ya irregular es completa y absolutamente irregular en un trazado que es irregular y yo no puedo identificar una R no puedo medir frecuencia cardíaca ¿aquí me pueden decir dónde está la R? no imposible ¿cómo se llama este ritmo? fibrilación ventricular asocien siempre la fibrilación ventricular al desorden absoluto al caos infinito eso es fibrilación ventricular donde no son capaces de identificar nada porque es un desorden absoluto eso es una fibrilación ventricular ya aquí les dejo para que después lo calculen para que se entretengan ya ¿cómo leemos un un electro chiquillos? lo primero que hacemos es determinar si es regular o no les voy a les voy a enseñar a cómo se lee un electro completo cuando ya vimos lo básico ¿esto es regular o irregular? regular ya calcule la frecuencia cardíaca ¿150? ok es 150 lo segundo que vamos a hacer es vamos a ver la forma de la onda P ¿cuál es la onda P? porque acuérdense que la onda P ya la onda P es esta acuérdense que la onda P indica la actividad de la aurícula por tanto si la onda P está alterada es porque hay algo en la aurícula en este caso tenemos una onda P que es normal luego vemos la relación PQRS es decir por cada P yo tengo que tener un QRS porque el QRS es la contracción ventricular por tanto después al tiro te digo sí gritanme un segundo después de una P tiene que haber un QRS contracción auricular contracción ventricular ya ¿cómo veo que es regular o irregular? tienes que contar la distancia entre un R y otro R si yo tomo como referencia estas R vamos a cambiarle un poquito el color acá si yo tomo como referencia esa R ¿cuántos cuadraditos hay entre esa y esa? dime tú Sigrid ¿cuántos cuadraditos pequeños hay? los chiquititos estos chiquititos los cuadraditos pequeños ¿cuántos hay? los cuadraditos más chiquititos hay 10 claro hay aprox 10 entre esa R y esta R sí, sí voy a subirla entre esa R y esta R 10 entre esa R y esa R 10 entre esa y esa 10 eso es un ritmo regular la distancia entre los latidos ventriculares siempre es la misma si en un si en un caso fuera 10 y después 4 y después 2 y después 1 y después 5 ahí no es regular ¿sí? anda nomás el que me dijo que tenía clase ¿sí Sigrid? ¿sí? bueno supongo que sí entonces lo segundo que vamos a ver es la relación P-Q-R-S por cada P tiene que haber un QRS acá hay una P ¿hay un QRS a la derecha? sí ustedes saben que yo no tengo buen pulso acá hay otra P ¿hay un QRS a la derecha? sí entonces la relación P-Q-R-S es 1 a 1 que es lo normal ¿ya? lo otro la onda T la onda T que es esta que es la contracción ventricular tiene que ser redondita y no medir en altura más de 2 cuadraditos entonces tenemos una onda P normal una frecuencia una frecuencia de 150 relación P-Q-R-S 1 a 1 una onda T normal y por último un segmento ST que es isoeléctrico es decir que está en la línea que está en la línea que corresponde o sea esa línea tenemos un ST que es isoeléctrico entonces si es sólo lo que está alterado en este trazado es la frecuencia no hay alteración a nivel auricular no hay alteración a nivel del ventrículo ya que el QRS es normal segmento ST isoeléctrico y tampoco hay una alteración en la conducción entre la aurícula y el ventrículo porque la relación P-Q-R-S es 1 a 1 ¿cómo se llama la arritmia? ¿ya? ¿taquiarritmia? porque es sobre 150 pero no tiene nada alterado nada ni en ni en la conducción lo único que tiene alterado es la frecuencia ¿qué tipo de taquicardia será? porque el paciente no tiene problemas en la aurícula no tiene problemas en el ventrículo solamente se tomó un café muy cargado y su nodo sinusal empezó a contraerse más veces por minuto ¿cómo se llama esa arritmia? taquicardia sinusal muy bien eso es una taquicardia sinusal el estrés también ¿ya? alguien me había preguntado por la guía tienen que hacer el mismo ejercicio que hice yo acá les voy a mandar otra guía de arritmia para que dependiendo de las características que tenga la arritmia ustedes puedan identificar de qué arritmia se trata ¿ya? chiquillos no les quito más tiempo sé que tienen clases tienen otras cosas que hacer espero que les haya servido la clase que les haya quedado bastante más claro a mí me gusta mucho este tema este tema del electro así que si tienen cualquier otra duda me pueden preguntar la clase va a quedar grabada revísala las veces que sea necesario trabajen la guía recuerden que mañana tenemos una clase extra también de fármaco que tengan una excelente tarde chiquillos